A ver, está todo el mundo hablando de un youtuber, un tal Mr. Gran Bomba, yo no lo conocía porque yo de youtuber solo me sigo a mí, pero es un tío que tiene bastante relevancia, tiene casi medio millón de suscriptores y al parecer hace bromas de cámara oculta, a mí las bromas de cámara oculta no me hacen ni puta gracia, pero bueno, respeto que a la gente le hagan gracia. Entonces, la broma está en cuestión, no sé cómo serán las otras que he ido haciendo, la broma está en cuestión consistía en acercarse a un tío que está trabajando por la calle, preguntarle una obviedad, en plan, ¿dónde están las tiendas? Cuando las tiendas están ahí, el tío dice, bueno, están ahí las tiendas. Entonces le llama Caranchoa, Caranchoa que es un insulto como muy humillante, Caranchoa. Hay un libro de cuentos de Woody Allen donde hace muchas bromas con anchoas muy buenas. Pero el caso es que este trajado, un señor ahí, no sé, tenía unos 40 años, una buena edad, se le rebota el niñato este, no es un niñato, es un niñato, es un poco así Dennis Swagger. Y se rebota, y este nuevo que es una broma, que no sé qué, la cuestión es que le caza una hostia buenísima ahí, pero con la mano abierta. O sea, tampoco, tampoco le está haciendo MMA, le caza una hostia con la mano abierta y el otro ahí, se ve un poco así. Entonces hace un vídeo de mierda, como muy lastimero, saliendo del hospital con lesiones, a ver, te han dado una torta con la mano abierta, tampoco te han atropellado con una apisonadora. Y luego dice que va a denunciar, que vas a denunciar. O sea, tú vas, llamas a la peña por la calle Caranchoa, te sueltan un tortón y vas a denunciar a la policía. La policía le tendría que haber metido una porra por el culo, por imbécil, por tonto, a las tres. Si soy yo, te meto dos, te dejo Dolby Sarrão para toda tu vida. Hombre.